Amigos y amigas que nos ven a través del mochilero 1413 un canal en youtube certificado especialmente para conocer sobre todo no hacemos noticias sino que este es un canal más que todo educativo y conocer la experiencia de personas que han dado parte de su vida en bien de otras personas y realmente pues es el privilegio enorme de estar con Agapito que lo conozco desde hace años pero no ha tenido la oportunidad de interactuar él se llama José Andrés y es conocido como el padre Camayo es precisamente el que lo da a conocer en primer lugar bienvenido a esta zona occidental de Honduras conocer su experiencia la verdad es que ha sido una persona sufrida y verdaderamente es digno de felicitarlo sobre todo porque está en las causas más humildes del ser humano bueno y yo como tengo bien firme mi convicción desde el valor patria y sabiendo lo que es hermoso y bello este país donde tiene sus recursos muy ricos donde puede dar vida no sólo al país al mundo entero entonces para mí el hecho defender una patria es es defender las vidas es defender los pueblos es asegurar lo más importante que son dos o tres uno sería el agua otro sería la comida y el otro el oxígeno por la cual hoy quien no está padeciendo esa crisis ambiental todos la gente está en un desespero porque no se puede adaptar a las altas temperaturas no digamos a la escasez de agua y no digamos que vaya a faltar lo que es el alimento por lo tanto es un llamado que hago a toda la población a defender no por política no por interés el único interés es el bien común es que teniendo un país tan rico un país tan lleno de recursos como es posible que sus propios hijos no defiendan no cuiden no aseguren esto elemental como es el aire el agua el agua la comida es un llamado que hago a todos y por qué a todo porque todos somos culpables pero el día que defendamos recuperemos todos seremos beneficiarios por lo tanto este es un llamado que hago yo hace tiempo vengo luchando queriendo levantar la voz hacer conciencia en el pueblo y aquí estamos espero que logremos grandes objetivos y de que aquí es cuestión de que o cuidamos todos para salvar la vida o nos moriremos como culpable de estas tierras que dios nos regaló y de esta patria que dios también nos regaló la verdad es que tiene que haber conciencia del ser humano porque inclusive hay incendios forestales hay tala hay tantas situaciones en las microcuintas donde ya se está desbasteciendo el agua y lo que habló carecemos precisamente de lo que se llama una cultura especialmente para poder declarar nuestros hijos la cultura de la naturaleza está perdiendo esa esa esencia que el mismo humano también es parte de la naturaleza el día que muere va también a convertirse en tierra entonces pero dios nos presta la vida de venir a este mundo pero desde el momento en que pierde el valor el reconocimiento de esa naturaleza como elemento de vida es así como nosotros sufrimos estas crisis las clemencias las mismas quejas de todo por lo tanto aquí hay que decirlo son culpables también los países extranjeros que extraen los recursos naturales son culpables los políticos porque entregaron estos bienes a cambio no sé de qué y de cuánto dinero son culpables también los que siendo preparados en la materia cerraron los ojos y recibieron dinero son culpables cada campesino que pensando que este al descombrar va a producir más es mentira entonces somos culpables todos los indiferentes los que nunca se agachan hacia la tierra para cultivar y producir por lo tanto les invito a todos a que nos hagamos responsables de la tierra que Dios nos dio y nos regaló algo importante también a los padres de familia especialmente que nos ven a través de este canal especialmente porque nuestros hijos ya han perdido lo que se llama el verdadero respeto debido a la tecnología es interesante pero fíjese que su mensaje en su participación es bien importante porque hoy en día ya nosotros como padres ya nos dejan mandar nuestros hijos y verdaderamente a que grado podemos llegar bueno primero a un grado de no entendimiento un grado donde va perdiendo la esencia humana de la conversación de la identidad de persona a persona la estamos perdiendo porque entonces la persona como que se está este llenando de puras redes sociales donde muchos de las mismas redes no saben utilizarla sino para manipular para engañar para entretener pero lo aparta del fin fundamental del respeto humano y del valor y del valor a la naturaleza y el deber de trabajar para producir entonces a eso estamos cayendo entonces lo que nos va a venir después son hambres después son indiferencia después van a ser enemistades y después pleitos entonces en ese sentido ya no podemos seguir en este camino de la indiferencia realmente me recuerda el mensaje que siempre me daba Tilo Sánchez un sacerdote salvadoreño en el cual siempre iba a las aradas donde se desarrollaba los eventos de la masacre del Zumpur realmente pues era crítico y analítico realmente impresionado felicitarlo al estar en esta zona del occidente de Honduras y por supuesto que ya conoce estos lugares sí bueno Tilo era un gran hombre un gran amigo un gran compañero un gran luchador bueno entonces ya se fue ya nos dejó pero sé que él cumplió también su tarea su misión de estar en esta tierra defendiendo a los pueblos y defendiendo a la justicia social ¿verdad? pues muchas gracias a este medio y ojalá que mis palabras lleguen también a la conciencia de cada uno y así pongamos ya en forma y en serio a querer rescatar nuestra patria bajo los recursos naturales para concluir la libertad de expresión es parte importante del ser humano hoy es 25 de este mes de mayo se celebra el día del periodista hondureño su mensaje para concluir bueno un llamado que hago a los periodistas este que que den el la noticia de la verdad y con la verdad no de la mentira no hay que comer de la mentira no manipulen el pueblo entonces sirvan para el bien del pueblo para la verdad del pueblo pero no para eso en la cual los muchos medios de comunicación utilizan para manipular para engañar para distraer es lo que más está haciendo distrayendo para que nos olvidemos de la causa principal la vida humana muchísimas gracias bueno así que hemos escuchado pues a agapito popularmente pero él se llama José Andrés Tamayo muy conocido precisamente por sus actividades en bien de la naturaleza y verdaderamente nosotros pues le llevamos a ustedes estas perspectivas importantes el mensaje sobre todo de ese señor que ha luchado que ha sufrido y que verdaderamente por el bien de las personas así que verdaderamente nuestro agradecimiento y nuestro saludo a todos a través del mochilero 1413